Bien, continuamos con la comunicación mientras charlábamos un rato de vida con el candidato alcalde de Fray Marcos, candidato a Edil por la lista 22 del Partido Colorado, el reconocido Edil Colorado Javier Fernández, que de nuevo está con nosotros, consecuencia de haber salido por suerte de una crisis de salud que atravesó en los últimos meses. Mi más sincero saludo Javier Fernández, soy Graciela, suerte y mucha salud. Un beso. Excelente Javier, muy buena nota. Javier es como es y yo lo respeto y valoro por su lealtad. Respeto a los blancos y su apoyo a Valle, fue cuando no había candidato blanco para votar. Yo voté a la calle cuando no teníamos posibilidad de votar candidato colorado. Habiendo candidato colorado, los colorados, como Javier, votamos colorados. Juan Amaro, Juan Amaro, Juancito. Saludos para Juan. Bien, déjeme ver, déjeme ver. Estoy buscando algo que me llegó, que lo quería compartir con usted y con la audiencia, ¿sabe? ¿Sabe? Acá, permítame. Sí, cómo no. Hola, Fabri. Para saludar a Javier Fernández, de parte mía, excelente persona, humilde, trabajador, que ha peleado por la gente más necesitada. Es un orgullo que esté en el partido colorado. Dale mi saludo, Mónica, arriba al partido colorado. Bien, Mónica. Lo pasé porque me pareció que no decías nada, que no se pudiera escuchar al aire y Javier lo escucha también. Era un lindo mensaje de voz a través de WhatsApp de Mónica. Por eso es que primero lo escuché, Mónica, obviamente, para no responsabilizarte en nada. Pero como era lindo, se lo transmitía. Muchísimas gracias, Mónica. Javier, bueno, y ahora vamos a hablar un poco de esta elección a nivel departamental. Como ve la cuestión, ¿crees? En cierta forma que, como dan las encuestas y la sensación de que, hasta su asnábar de equipos, en el día de ayer, en el tapa del diario El Observador, da por finalizado el tema en Florida. Da tres o cuatro departamentos donde ya está resuelta la elección, Flores-Los Blancos, y en Florida, Carlos Enciso-Los Blancos, resuelta. ¿Lo ven más o menos así? No, no, pero más Florida. Si estoy seguro, ni que el propio Enciso sabe que gana. Que esté tan seguro. Si estuviera tan seguro, no iba a Freymarco anteayer y ayer fue a Arocena. Es decir, es claro que están recorriendo como si no tuvieran el partido ganado. Eso es claro. Es decir, acá en Florida no ha sido nunca un departamento de elegir la reelección del intendente. Eso lo sabe Enciso. Lo sabe la población. Las encuestas, ¿quién le va a creer si daban empatado a la calle con Vázquez? Se terminó la encuesta. Todas las encuestas caen con lo que pasó en octubre. ¿Porque crees que la gente no le dice la verdad? No, no. No, no. Primero, a mí le digo la verdad. Tengo 52 años, nunca me han encuestado. Jamás. Es decir, y además, a amigos que tengo, tampoco los han encuestado. Eso es lo primero. Y después, ¿te sabe bien que hay ofertas de encuestadoras a los candidatos? Ajá. A Pablo me mostró un mensaje un día de una encuesta que le decía, Pablo Lan, ¿querés comunicarte con nosotros los efectos de una encuesta? Entonces, las encuestas hoy por hoy no son creíbles. Y está el voto silencioso, que el Partido Colora es muy del voto silencioso, pero también ha cambiado con respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio hoy es un voto silencioso también. Eso fue lo que les dije antes de octubre, en Fremarco, me decían que yo estaba loco. ¿Por qué un voto silencioso? Porque el Frente Amplio hay cosas que ha podido hacer en el gobierno y hay cosas que no, que ha tenido que reconocer que son difíciles. Y que ha sabido dar cuenta de que cuando estuvo el Partido Colora del gobierno no las podía hacer, pero ellos tampoco. Entonces, aquel que se jactaba de hacer el Frente Amplio y decir, no, porque nosotros vamos a hacer esto, el imperialismo y todas esas cosas, cambió todo. Entonces, hay como una, no vergüenza, pero hay algo como decir, ¿qué pasa en los actos ahora? ¿Quién lleva gente a los actos? No, no, ya nada. Nadie. Muy poco. Muy poco. Es que por eso se hacen cada vez menos. Pero seguro, pero justamente, pero quién era el que en el Uruguay hacía los actos más grandes hace 15 años, el Frente Amplio. Ahora no lo hacen. No, lo hacen cuando el último final, el último, sí, pero no lo hacen. Y el montevideo. Claro, no lo hacen. En el interior no es lo mismo. ¿Por qué no lo hacen? Porque la gente está convencida de que gane quien gane una presidencia no va a poder hacer lo que promete. Porque Uruguay es un país dependiente del mundo, no dependemos nosotros. Entonces, vas que hoy ya tiene a los sindicatos en contra. Ahora los empleados del EPS. Y todo... Lo judicial. Lo judicial. Y le hace un tipo... El pillanete con el palo de la regasificadora. Pero dentro de todo, siguen siendo Frente Amplista. Ideológicamente. Entonces, ese trabajador que vota al Frente Amplio, ahora ya no dice que es del Frente Amplio. Pero lo vota. Pero lo vota. Y pasó eso en octubre. Entonces, en Florida, el Partido Colorado va a votar bien, el Frente Amplio va a votar bien y el Partido Nacional va a votar bien. Entonces, hoy decir que ganó en CISO es una locura. Es en contra de CISO, pero le vuelvo a reiterar, estoy seguro que en CISO no se come la pastilla. Hoy se lo vamos a preguntar si lo tenemos en vivo. Muy inteligente. Es un político muy inteligente. Podría tener las discrepancias que tenga con él, pero es muy inteligente. No se come la pastilla. Y por algo está trabajando él. Va pueblo por pueblo, casa por casa. Tiene dirigente en todos lados. ¿Por qué saca 14 listas en CISO? Si estaba tan seguro. Sacaba dos o tres y ya está. Entonces, hace un rastrillo. No, la lesión no está segura nunca. Para nadie. Pero para nadie. 48 horas antes de una lesión se pierde. Y el doctor Jorge Valle la perdió en los últimos 15 días con el doctor Lacalle. Y el doctor Lacalle hizo lo que Jorge Valle decía. Pero la valentía de Jorge Valle que lo dijo. El doctor Lacalle no lo dijo y después, sí, llevó la idea a cabo. Entonces, nosotros como Partido Colorado estábamos trabajando, estábamos trabajando alegre. Estamos trabajando con una fuerza bárbara porque realmente lo que estamos ahora es tratando de hablarle al amigo blanco, al amigo frenteamplista. Como eso de decir colorados y blanco. Y me extraña de alguien que tenga una relación muy buena como el hijo de Cacho Brescia. Martín. Martín tiene una excelente relación. Que de parte de él saliera con esa chicana tan chiquita, tan fea. ¿Ha molestado tanto al Partido Colorado eso? Y yo le pregunto algo. Yo le dije a Pablo, voy a hacer una propaganda que diga blancos y colorados votan a Pablo Lanz. Yo creo que a Anciso no le iba a caer bien. Porque no es así. Porque no es así. Es decir, que diga... ¿Continúa saliendo? Sí, sí, sí. Continúa. Porque no nos dan corta al Partido Colorado. Después sí, después llega el momento en que nos van a tener que dar la importancia que tenemos en la Junta Departamental. No hay que olvidarse de algo. Yo siempre les digo, mire, que después existen los ediles, existen un número de ediles para votar tal cosa o para votar otra. Y al Partido Colorado han manoseado. Se ha sentido manoseado últimamente y eso no está bueno. Y se ha sentido manoseado por dirigentes del Partido Nacional. Yo no digo que sean todos, porque no son todos. No quiero generalizar porque estaría mal. Pero sí se ha manoseado. Y a mí me parece que decir que colorados, como dice el shingle, está bien, no, no está bien. Porque hay blancos que me van a votar a mí, en Frenmarco. Y hay frente a pristas que capaz que votan a Pablo también. Y hay colorados que van a votar a Gachetto. Es decir, hay un cambio de... La rotación votativa de la gente es impresionante. Uno ni la sabe. Entonces, ¿cómo van a decir eso de que colorados y blancos votan a la lista? Estaba buscándolo porque yo lo tengo acá, pero no recuerdo quién me lo envió para poder pasarlo. Porque ha molestado muchísimo esto. Sí, a mí, si me ha molestado, ya le digo. ¿Salió en radio esto? Sí, a cada rato sale en Frenmarco. Y Pablo, porque es muy tranquilo. Pablo es de los más tranquilos de la lista 22. Entonces yo le dije, mirá, yo iba a hacer una propaganda que diga, blancos y colorados votan a Pablo Blanc. Y dice, no, no la hagas, Javier, porque vamos por este lado. Y bueno, está. Es un amigo, es un candidato diferente. Y bueno, no la hice. Pero, ¿cómo hubiese caído en el Partido Nacional que blancos y colorados votan a Pablo Blanc? Yo sé que no le diría que caer bien. Si necesitan decir eso, ¿por qué? Si los dirigentes que, le vuelvo a reiterar, los dirigentes que se fueron del Partido Colorado ya no pertenecen al Partido Colorado. A mí entenderlo. Y esa es mi opinión. Bien. Hola, buen día. Buenos días, Fabricio. Y buenos días al compañero ahí, que es una persona fundamental. Mirá que son pocos los que yo no voto y que son fundamentales. Porque son gente que dice la verdad, y estoy de acuerdo con él. Es imposible que nadie cuente quién va a votar al otro. Es una mentira tan grande. Mirá, yo, a mí me gustaría cantidad votar a Pablo Blanc. Por lo que dice Pablo Blanc, por lo que proyece a Pablo Blanc, por lo que es Pablo Blanc. Pero yo soy fundamentalista. Y no lo puedo votar. Porque tengo que votar a mi candidato, a lo que yo pienso realmente. Pero lo que dice él, le aseguro que es la verdad. No existe, no hay, no hay cuenta, cuenta, cuenta que es mentira. Mentira todo eso. Yo por eso le doy la razón a él, y felicitaciones. Muchísimas gracias. Viste, Javier, la gente linda de Florida, tenés mucho apoyo colorado, votá colorado. Sí, por supuesto. Clarito como siempre y con mucha fuerza. Hoy nos vemos, Pepe Colombo. Pepe Colombo lo único malo que tiene es que es de Nacional. Que es de Nacional, después es un buen hombre. Es buena persona, sí. Y que tampoco me va a votar a mí, vio. Nah, es un amigo. Está bien, está con Augusto Corujo, otra de las listas importantes. La 222 de Cono Abreu. La 1422, para mí todas las listas son importantes. La 10 que se quedó, lo que se partió, vamos a decir, de Uruguay, que quedó en el partido colorado. Yo lo felicito también, porque tuvieron una gaya de decir, no, yo me quedo. Entonces, los dirigentes que dicen que son colorado, ¿qué van a ser colorado? ¿Por qué no se quedaron con ese grupo la 10? Además nos ganó la 10 en octubre. Hubiese sido la gran oportunidad, por ejemplo, de José Pedro, de ganarnos otra vez en mayo. ¿Por qué no se quedó? Sí, es colorado. ¿Nos volvió a ganar otra vez? Yo tengo 74 años, nunca me encuestaron, soy un frenteamplista. Saludos a Fernández por su valor, me ponen acá. Mire, muchísimas gracias. Sí, hay mucha gente que encuentro en el interior que nunca ha sido encuestada. Además hay mucha gente que hoy perdió el teléfono común, el fijo, está con el celular. Sí. Y bueno, las cuentas por teléfono también son medias raras, ¿víos? Porque no todo el mundo tiene teléfono. Sí. Hoy, por ejemplo, yo en alguna encuesta no estoy marcando ni un 1% en Fremarco. Yo después le digo el 10 de mayo. Ah, no, no, pero va a sacar más del 1%. Bueno, por eso. Muy conocido usted. Y lo sé que voy a sacar más del 1%, pero no marco nada. Entonces, la encuesta la hago yo mismo conmigo y la voy a revertir el 10 de mayo. Y el 11 de mayo, si os quiere, voy a estar con la tranquilidad de que trabajé. No lo pude hacer a toda máquina con Juan en octubre ni con Pablo. Ahora a mí me hubiese gustado ir con Juan y con Pablo por todo el interior del departamento estar acá mucho más, en Florida, porque tengo muchos amigos en Florida. Estar en Zalandí Grande y realmente la salud nos fue una mala pasada, pero lo importante siempre yo digo es la salud, es impagable. Ahora que a mí me tuvo ahí 15 días o 20 días bastante mal, me di cuenta que lo importante acá la salud, no hay plata que valga. Pero también me sentía mal porque no podía defender a Juan en octubre como quería y defender a Pablo ahora como quería porque yo soy de andar y no pude andar, no pude andar. Escúcheme, me pone Ernesto acá. ¿Qué equipo? Juan, Adriana y Palleiro y usted, dice Ernesto. ¿Qué cuas? Claro, pero soy colorado. Yo le invitaría a Pablo, Adriana, Juan y quien habla. Con Juan y Cheto tenemos una gran amistad por lo que fue maestro, es decir, fue, creo que fue la primera escuela que le tocó la de Reboleo, le estoy hablando en el año 72, 72, por lo tanto tengo una amistad de guris chico con Juan que lo hacíamos rabiar cuando era maestro porque, claro, era un maestro joven y quería jugar al fútbol con nosotros y le pegábamos alguna patadita y se enojaba, ¿no? Y después siguió la amistad por años y sigue esa amistad, como tengo con muchos dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional y con el propio ex intendente tengo una buena relación, pero eso no quita que desde el punto de vista político tenga discrepancias muy importantes en las cuales tampoco impide que la amistad sea separada. Una pregunta, ¿a usted se le vota ya como alcalde para Fraymarco en Coquelista? Con la 22C, Fraymarco y la 22 para Edil. No, ¿cómo se lo vota alcalde en Fraymarco? 22C. 22C. Nada más. Y acá el floridense, quien lo quiera votar, ¿cómo se lo vota? La 22. La 22. La 22. Llama a Telefónica, hola, buen día. Marta, ¿cómo está? Hola. Hola. Buen día, Natalia Echarte, ¿cómo está? Natalia, ¿cómo te va? Bien, no votamos del mismo lado, pero inmenso el respeto que le tenemos a Fernández. De mi parte, no lo conozco personalmente, pero en todos sus actos lo único que me hace el sentimiento es ese. Quiero, en cortita, porque es el espacio de él, invitar hoy a la caravana Frente Amplista y también a la caravana del Partido Colorado, porque nos vamos a encontrar a mitad de camino, sin duda, por allá, por Florencio Sánchez. Nosotros salimos, estamos convocando para las 18 horas en Geo Beruyer y Gianola. Y, bueno, esperamos ahora que empezó a salir un poquito el sol, nos va a acompañar a los dos partidos, creo, a los simpatizantes de uno y de otros. Y, por suerte, estamos en buena sintonía con ellos y ya hemos coordinado los horarios, así que invito a que los Frente Amplistas sean puntuales y capaz que a los Colorado que nos despeden un poquito cuando pasemos por Florencio Sánchez. Está muy bien, está muy bien. Los invito a todos, entonces, a sacar un poquito las banderas, así hoy se ventilan un poco, y algún bocinazo, y en moto, en bicicleta, en vehículo, lo que sea, pero hoy es un día que está bueno para poner una sonrisa y salir a la calle a mostrarnos un poquito. Un abrazo fuerte por ahí. Muchas gracias. Saludos. Chao, buena tarde, que pases bien, gracias. Javier, nos vamos. Nos vamos. Hició un gusto tenerlo, ¿saben? Igualmente. ¿Tiene un mensaje final que el Colorado vota a Colorado? No, porque a mí me votan blanco. Ah, me ha visto bien. Entonces, no puedo decir que el Colorado vota a Colorado. A mí me votan Colorado. No es una chicana política esa suya también. No, y bueno, a veces la chicana hay que devolverla. No, no, solamente que esta noche todos tenemos que estar, a la hora 19 sale la caravana del Partido Colorado, tenemos que estar junto a Pablo, todas las listas, todos los que piensan de la misma manera. Porque usted sabe que con la alcaldía hay una gran diferencia con respecto a la intendencia. Es decir, se vota al buen vecino y al que piensa de la misma manera. Es decir, entonces en Freimarco el Partido Colorado va a andar muy bien. Tenemos a Charito Tucuna por un lado, a Roberto Galeano y quien habla. Y acá en Florida, le vuelvo a reiterar, la 22 está representada por Figueroa, por Angélica y Mario Enciso, entre otros. Y quien habla a la orden de la gente que quiere a la Florida. Y agradecerle, le vuelvo a decir a usted, le vuelvo a agradecer este momento que me ha dado, estos minutos que me ha dado, que para mí ya es suficiente. Porque yo digo, 5 minutos, Javier Fernández, no hay ningún lado bueno. Usted me lo ha dado. No, yo le di más. No, por eso. Yo le dije 10, pero es que con 10 estaba contento. Es que con 10 estaba contento. Hace más de media hora que estamos juntos. Es que con 10 estaba contento. Entonces le agradezco mucho a usted, a los compañeros del canal. Y a los compañeros del canal. Pero es nuestra labor, Javier. Está bien, pero no ha sido... No hay que agradecer lo que debemos hacer. No ha sido, para mí, conmigo, no ha sido de esa manera de otros periodistas que esperaba lo mismo. Javier, para nosotros es un gusto tenerlos. Igualmente. Gracias por haber venido. Nos vamos esta noche, 21.30. En lo personal nos reencontramos en Cita Previa. Última entrevista de Cita Previa. Termina el ciclo hoy con la compañía del ex intendente y actual senador que va por la reelección, Carlos Sensicio Cristiansen. Esta noche a partir de la 21.30. Ahora se viene Televenta, hace el informativo y hay mucho más para mirar en tu canal. Chau. Cada época ha sido pieza de un gran rompecabezas. Hoy, en este momento, en este instante, vos sos una de esas piezas de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando. Toda época fue pieza. Toda época fue pieza.